Así como es importante esta fecha, también porque cada 3 de mayo se celebran los principios fundamentales de la libertad de prensa, el Día Mundial de la Libertad de Prensa, y para nosotros recordar este día tiene muchísimo valor, por lo mucho que se ha luchado para que se nos dé esa libertad de expresarnos, a pesar de que también es un derecho constitucional la libertad de expresión, hay muchos ñoños y muchas personas que sin tener razón están acusando la labor de un periodista, de un comunicador, de la prensa en sentido general, y sí es cierto que la libertad para expresarse tiene ciertas limitaciones, ya cuando sobrepasamos esas limitaciones existen razones para usted quejarse, querellarse, que están en conformidad, reclamar también un derecho que es de usted, que se le mantenga su integridad física, moral, su reputación y todo esto, ya cuando se laceran los derechos, no importa de cuál lado sea, estamos a la disposición de entender que es así. Sin embargo, hemos visto que mucha gente a ojos cerrados quiere tildar de irresponsable la labor periodística y comunicacional, como que los periodistas y comunicadores no tenemos criterio, o que nos metemos en la vida de los otros, no, es un derecho de la población estar informado, y nosotros tenemos el rol de informarlo a ustedes, y de expresar nuestras opiniones dentro de las limitaciones establecidas por nuestras leyes. Esta fecha brinda la oportunidad de evaluar la libertad de prensa a nivel mundial, de defender los medios de comunicación de los ataques sobre su independencia, así como de rendir homenaje a los periodistas que han perdido sus vidas en el desempeño de su profesión. Muchos dicen, lo que nunca sería yo, es periodista, de estar cubriendo informaciones en lugares quizá no propicios o pocos seguros, donde inclusive hemos tenido parte de nuestro equipo en medio de tiroteos. No todo el mundo se atreve, pero cuando existe pasión para hacerlo, ahí está esa persona con vocación de servicio, desempeñando con responsabilidad y entrega su rol. El tema del Día Mundial de la Libertad de Prensa en este año es la información como un bien común. Subraya a esto la importancia indiscutible de disponer de una información verificada y fiable. También pone de relieve el hecho de que para producir y difundir información resulta esencial que periodistas libres y profesionales hagan frente a la desinformación y otros contenidos perjudiciales. Reitero, el lema es en este año del Día Mundial de la Libertad de Prensa la información como un bien común. Las informaciones que nosotros ofrecemos deben ser fiables y lamentablemente hay algunos que no hacen honor a esta premisa y se ponen a estar redactando cosas y publicando cosas y hablando de cosas que no han verificado si son ciertas. Y lamentablemente esto le hace daño a la clase porque si bien es cierto que algunos previamente como establecen las normas investigamos, verificamos esa fuente de investigación y posteriormente analizamos y tratamos de difundir no solo la información investigada y verificada sino también emitir un juicio de valor emitir una opinión de la manera más objetiva posible. Lamentablemente también es cierto que otros no cumplen con estos principios. Entonces que hoy podamos ver este día y esta fecha como una oportunidad quienes nos desenvolvemos en esta materia como una oportunidad de aprender algo más de poder practicar cada día algo nuevo. de poder cada día desarrollar nuestra labor profesional de la manera más ética posible. Que podamos nosotros juntos decir hacemos un trabajo informativo en favor de toda la población sin dañar, sin generar un perjuicio en otros que quizá a veces ni siquiera ni siquiera lo merecen. A veces hay gente que tocan algo que con lo que naturalmente nunca han tenido que ver y les toca por la irresponsabilidad de muchos comunicadores. Estoy hablando a nivel del mundo, estoy hablando no solo de República Dominicana porque siempre se ha hablado de que el comunicador debe ser veraz, objetivo, que debe investigar, que debe emitir sus opiniones estando totalmente documentado y bueno. Pero lamentablemente hay un asunto aquí y es que la gente quiere que tú hables y que tú critiques y que tú digas y que tú no seas un brazo cruzado ni boca cerrada. La gente le gusta que tú defiendas al pueblo en general, a la gente le gusta que los representes esto solo hasta el día que la crítica le toque a ellos. Tú quieres que yo defienda mi país de la corrupción siempre y cuando siempre y cuando tú no seas el corrupto. Tú quieres que yo trabaje por un mejor país a través de esta plataforma solo si no te afecta a ti y ese es el mal que se está dando y por eso muchos periodistas y comunicadores son atacados porque los valoran solo hasta el momento que toca a sus intereses. Entonces yo tengo que callarme porque eso te afecta y porque yo te conozco. Entonces eso no es una objetividad. Entonces eso no es imparcialidad. Entonces eso no es honestidad. Entonces esto carece de ética. Entonces si tú quieres que yo sea como verdaderamente lo establece nuestras normas aunque a ti te perjudique debes seguir con la misma convicción. Entonces muchas veces periodistas comunicadores son atacados de manera injusta. Otras veces y lamentablemente los ataques son justos porque no ejercen su labor con responsabilidad y ajustado a las normas establecidas. Hay de todo no solo en esta clase. Lo que pasa es que en esta clase nosotros estamos a expensa suya nosotros estamos expuestos nosotros estamos dando la cara hablando en todo momento aquel puede hacer sus cosas tras bastidores nosotros no nosotros tenemos que estar ante ustedes y por eso nuestras acciones son más notorias por eso nuestros errores son más notorios no queriendo esto decir que en las otras clases no se dé en demasía se da pero lo nuestro se nota más luchemos por cada día respetar la libertad de expresión que tiene cada ser humano y luchemos por cada día respetar los límites establecidos de esa libertad de expresión que es un derecho constitucional la libertad de prensa debe ser defendida pero nosotros como profesionales debemos también conocer cuáles son los límites le exhortamos a leer siempre a leer a aprender algo nuevo a estudiar a saber dónde estamos cuáles son nuestros derechos y sobre todo cuáles son nuestros deberes en esta y en todas las profesiones esto le va a augurar muchos más éxitos sin perder el tiempo al compás del mundo la verdad ante todo que no 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 no